Hoy el super peso siguió imparable, la cotización cerró en 17 pesos con 5 centavos por dólar. Enriquecimiento ilícito que ha tenido el delegado, el profesor Daniel Pacheco. Entonces quiero que vayan a investigar y si se le puede hacer una auditoría, que le haga una auditoría. Que sea parejo, aquí no debe ser de favoritismo. Nada, 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 es enriquecimiento ilícito, ¿sí? Entonces que lo investiguen, que pregunten al pueblo, en general que pregunten a todo el pueblo, a todos los del pueblo, ¿qué le van a decir de él, profesor? ¿Usted vino a manifestarse a favor de Xochitl? No, yo vine a la democracia, a defender mi democracia, aquí no hay partido. Pero la veo de rosa y veo que está camisetas del PAN y el PRD, pero me dice usted que no hay partido. Bueno, pues... ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! En sí son es PRI, PAN y el PRD que estamos. Son tres. Somos tres. El PRIAN que... Siempre este loco de Andrés Manuel decía PRIAN y la gente se reía, hoy en día ya le podemos decir PRIAN. Yo no le llamo PRIAN. Pero ellos sí se llaman PRIAN, bueno. Bueno, yo no... ¿Qué le digo que eso no es diplomático? Le llamo PRIAN, ¿sí? Así es que le voy a aclarar de una vez. Yo soy la candidata del PAN, del PRI y del PRD. ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! Qué bueno que la candidata del PRIAN ha aceptado que es candidata del PRI y del PAN, del viejo modelo, del pasado, del neoliberalismo que ya fracasó. Nosotros representamos la transformación y la transformación ha dado bienestar al pueblo de México y por eso vamos a continuar con la transformación y a... Yo estoy defendiendo mi democracia y respeto a las decisiones de los demás que elijan su partido. Usted es apartidista. Yo soy apartidista, yo defiendo... Pero va a votar por Xochitl. Voy a votar. ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! Que no te engañen. No voy a quitar los programas sociales. Esa es una mentira. Porque no esté... que no nos quiten nuestra libertad, nuestra democracia, de elegir nuestros gobernantes. ¿Cree que le están quitando la libertad? ¡Por supuesto! Pero ahorita está aquí libremente expresándose. ¡Sí! ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! Hay unos, este... memes de veras que... Así es que le voy a aclarar de una vez. Yo soy la candidata del PAN, del PRI y del PRD de un arco partido porque esta es la promoción que hace Morena en las redes sociales. Y además le rinden culto a la Santa Muerte. Creo que hace mucho tiempo que no te das cuenta de la realidad del país. Si salieras al mercado, te darías cuenta de lo que yo. Gracias a una beca en la Facultad de Ingeniería, yo pude estudiar y saqué a mi familia adelante. Yo he declarado absolutamente todo. Mi esposo tiene un DEPA desde que era soltero. Es socio del 30% de la empresa. Yo soy socia del 80% de la empresa. Mi hija es socia del otro 20%. Pero si yo voy al palacio a tocar la puerta, no me la abren. Bueno, es que eso no es que sea o no libertad. De hecho, también si yo voy, no me van a abrir. Tienen que sacar cita uno y todo eso. Sí, pero este es el principio, caballero. Este es el principio de una asaltadura. Este es el principio de cerrando la puerta. De una dictadura. De una dictadura. ¿Como en Venezuela? Pues como Venezuela, también como Cuba. ¿Usted cree que ya estamos yendo a eso? Por supuesto, se mira. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ¿cómo que? Simplemente nos quita la bandera. Milagro que ahora la puso. ¿Por qué? Porque le suplicamos. Entonces, estaba yo en Oaxaca, ahí dormí y me levanté temprano, como siempre, estaba haciendo cosas y se me ocurrió ver si ya habían izado la bandera. Y que no, porque no, porque no lo permitían. Sí, algunos maestros y otras gentes que quién sabe de dónde salieron. Por eso hay que tener cuidado. Por eso hay que tener cuidado. Porque siempre hay muchos infiltrados y provocadores. Entonces, di la instrucción y ya, en 20 minutos se puso. Pero sí hubo jaloneo. Porque me platicaron de que cuando salieron los elementos del ejército a izar la bandera, salió un grupo que ni siquiera estaba en los campamentos. Incluso con un palo, o dos palos, sí. Y ya se logró. Entonces, cuando está hablando Marín con Ciro, están esperando. Me imagino que fue la mañana, ¿sí? Esto que la bandera se hizo como a las ocho y media de la mañana, más o menos, nueve. Por esa situación. Pero, ¿ponga Aguilar? Bueno, pues el presidente no dejó, va a poner la bandera, pero no dejó de poner sus piedritas en la maquinaria de sus adversarios. No, Héctor, no son piedritas. No, no, no. Es una estrategia clara para impedir la concentración del domingo en el Zócalo, si es que los de la coordinadora no se retiran. Muy largo, para decirlo en términos periodísticos, vuela mucho, o sea, con cariño. Simplemente ahora, que no es el partido a favoristismo del gobierno, Morena, no tuvimos seguridad. Se nos echaron los carros encima. Eso es bueno que lo mencione. Está cerrado allá, estaba cerrado, pero ya los quitaron. El camión que bloquea la vialidad. No sé qué tan bien se vaya a salir, ¿no? Aquí está el camión que bloquea la vialidad. Para que los Xochilovers se puedan expresar libremente. Al parecer esa supuesta dictadura en la que vivimos solo habita en la mente de los Xochilovers. Pero al principio cuando venimos a manifestarnos, los carros se nos echaron encima, ¿eh? Pero también veo que vino muy poquita gente, ¿verdad? Pues no, no importa cuántas personas estemos aquí. Lo importante es la hora de votar. Le digo que yo en el 2012 todavía estaba estudiando. Yo vine a cubrir la marcha que hubo por el fraude, así lo llamaban los que ahora son morenistas, ¿no? El fraude electoral de Compeña Nieto. En ese entonces vino muchísima gente, estuvo aquí. Y mucha gente les gritaba, huevones, pónganse a trabajar. Hay que aceptar lo que suceda. El cambio está en uno. ¿Usted cree eso? Miren. Atrapada. Ay, ayuda, ayuda. Es mi criterio. No sé, el señor López Obrador, porque para mí no es mi presidente. El señor López Obrador. Sería como ir en contra del gobierno, ¿no? Mire, mucha gente, no estoy en contra del gobierno. No, solamente que él no se ha merecido que sea mi presidente. Él lo respeto, sí. Entonces, él tuvo mucha gente que le creyó, que votó por él. Simplemente están los desaparecidos. Ha desaparecido a los desaparecidos. Él no es su... Presidente, ¿él hizo fraude en estas elecciones? Eh, no, porque ganó libremente esta vez. Y mucha gente... Atrapada. Ay, ayuda, ayuda. Dijo, creyó en él, ¿sí? Y ahora, para mi criterio, a mi persona, a mí me defraudó, ¿sí? ¿Usted votó por él? No, no voté por él. ¿Cómo lo defraudó si no votó por él? ¿Por qué? Atrapada. Ay, ayuda, ayuda. Porque yo metí al delegado, ¿sí? Que era priista y se hizo morenista. ¿Por qué? Por ventaja, por más. Es más, le ayudé a... Y el alcalde, Armando Ayala, que ahorita anda así, haciendo campaña para senador. ¿Qué cree que...? Y él me conoce muy bien, no es porque no traigo el sombrero. Pero me conoce muy bien Armando Ayala. Soy la señora Maribel, de San Vicente, el poblado de San Vicente, municipio de Ensenada. Él me conoce muy bien cuando fue a pedirme la ayuda para que le hiciera, este, alcalde, la zona sur. Pregúntele, simplemente. Oye, yo solo informo, ¿no? Yo no, sí, pero... Claro, que me... Pero gracias, bueno, y bueno. Ojalá que me escuche, lo remola y que investigue, que haga una investigación profunda, así como ha hecho al partido de Morena, de la corrupción. Aquí está. Que vaya a investigar el profesor Daniel Pacheco, el enriquecimiento ilícito en el poblado de San Vicente. ¿Y usted qué opina acerca de la ideología de género? ¿Está a favor o en contra? No, por supuesto que está a favor. Ya en estos milenios hay que respetar. ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! Ese es un pensamiento de izquierda, ¿sabía? Apoyar la ideología de género es un movimiento comunista. ¿Quién dice eso? Bueno... Como usted precisamente acaba de mencionar, toda Cuba, Venezuela, todos ellos están a favor de lo mismo que está a favor Xochitl, ideología de género y aborto. Lo mismo que es terrible. Yo no estoy de acuerdo con la ideología, ni con el aborto, pero respeto que usted esté a favor. ¿Usted qué opina de qué sucede? ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, entonces, que las mujeres decidan matar a sus hijos en el vientre? No, pues cada quien. Mi respeto es una vida. En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. Es como si tuviera otro hijo ahí. ¿Es una vida? Claro, no, mi respeto. Sin embargo, Xochitl está a favor del aborto. No, pues yo en mi... Criterio, yo no, porque, pues es como si yo tengo, yo tengo cinco hijos. Es como elegir, pues, no. ¿Cómo dice? Eso están diciendo varias personas, pero si no... No se vaya a picar el ojo con ese... ¿En qué parte hizo esa declaración? ¿En el debate lo vio? No, señora. ¿No vio el debate? Yo lo vi, yo lo he visto los dos debates. Nos están engañando. No, pues... ¿Editaron el debate? No, no, no. ¿Le pregunto si editaron? Es que yo sí lo vi, ¿lo puede buscar de nuevo? Le preguntaron a ella abiertamente qué opina. Yo le dije los dos debates correctamente desde el principio hasta que terminó. Y nunca dijo, se habló nada del aborto. Nada. Exactamente. Y le voy a decir una cosa, hay algo muy cierto. Desinformación. No, 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 hay mi criterio. Hay algo muy cierto que podemos, no nos podemos poner en los zapatos de las personas cuando si uno es violado, ajá, es violado o algo y que no sabe quién. Entonces ustedes ya son pro-aborto también. Entonces... Atrapada... Ay, ayuda, ayuda. Una persona, no, no. Es que esa posición de decir, yo estoy de acuerdo, que ellas decidan cuando hay una violación, se llama... Que tu bebé lo voy a apoyar. Eso se llama pro-aborto. Sí. Tal vez usted no está de acuerdo con llamarlo así, pero si usted busca la definición pro-aborto, le llaman pro-elección. No tengo el conocimiento. Ahorita lo han disfrazado. Por ejemplo, antes el aborto se llamaba asesinato en el embarazo. Ahorita le llaman, para que no se escuche feo, le llaman aborto. Ahora le llaman, este, elección, ¿no? Libre elección de la mujer. Pero a fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ustedes qué opinan que su... Sí. Ustedes qué opinan que sucede después que uno muere. ¿Se acabará todo o hay algo más? Dime de nuevo. Yo como católica... Hay algo más. ¿Qué sería? Que sería la resurrección. Veite al purgatorio y luego... ¿Purgatorio? Ajá. ¿Y usted? Lo mismo. Lo que ella diga. No, es lo mismo que dice ella. No, pues es que queda... Queda nuestro... Que estemos de acuerdo. Sí. Pues nos morimos y nos quedan nuestros pensamientos. Pues lo que fuimos, carajo. Sí. Nosotros vamos con esa esperanza de llegar a ese sitio. Ahí nos toca para uno. Agua hay. Lo que necesita este país es una ingeniera que sepa cómo resolver el tema del agua. Hay que reforestar. Los bosques de lluvia son importantes. Es muy... No puede haber almacenamiento de agua en Texcoco. Texcoco es al lado. Candidato... ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! ¡Ay, ayuda! Buenas tardes. Aquí estamos en El Ángel defendiendo al INE y quisiera yo hacerle una pregunta. ¿Por qué está defendiendo al INE? Porque pues es una identificación oficial donde defiendo mi derecho de ser un ciudadano mexicano. Para eso estoy aquí. Porque pues no es derecho que lo quiten. No tiene ese derecho. Y no se lo damos. Muy bien. Aunque usted no lo crea. Buenas tardes. Yo uso el método de razonamiento de Greg Kukul. Las preguntas de Colombo. Y por medio de estas preguntas siempre, sin falla, yo les podría mostrar evidencia hasta en Whatsapps que tengo. Que no lo haré, pero... Platicado donde al final aceptan y dicen. No, es que yo soy panista. Y yo, yo ya sabía que eras panista. ¿Por qué dices que eres apartidista? Son personas que son anti-AMLO y son... Esta mujer es la representación de cualquier apartidista, lo digo entre comillas. ¿Por qué el INE nos da la democracia que Morena quiere quitar? Porque Morena es comunista. Ellos son marxistas. Ellos son estalinistas. Y ellos son mazones. Y quieren quitar a todos los católicos de México. Y a los judíos. Y a todas las personas que tienen creencias espirituales. Y a todas las personas que tienen creencias democráticas. Ellos los van a quitar. Y por eso le quitan las medicinas de cáncer a los pobres niños. Porque son satánicos. Porque son mazónicos. Porque son comunistas. Porque ellos le quieren quitar a los mexicanos todo lo que tienen. Para poderlos arreglar con papago. Me gusta. Vamos a analizarlo poquito rápidamente. Vean, y estos son los argumentos que se repiten de siempre. Así como un testigo de Jehová está hecho en serie. Y no hay manera de que pueda defender cualquier argumento. Porque como están hechos en serie. Uno ya sabe que van a responder. Y con que lenguaje. Con que tipo de. Con que tipología de lenguaje van a responder. Los que son panistas. Prianistas. Responden literalmente así como esta mujer. Y yo tengo evidencia para demostrar lo que digo. Porque el INE nos da la democracia que Morena quiere quitar. El INE nos da la democracia que Morena quiere quitar. Todos los protestantes. Denme el texto en la Biblia. Donde nos hable de la esposa de Pedro. Y yo me hago protestante. La Biblia dice que Pedro tenía suegra. Pero no dice que Pedro era un hombre casado. La Biblia dice que Pedro tenía suegra. Pero no dice que Pedro era un hombre casado. Mientras tanto les informo. Que los políticos transas se roban 500 mil millones de pesos cada año. Y ya compraron un avión presidencial. No lo tienen, 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 no lo tienen. No quieren que se escuche mi voz. Ni que aparezca en la televisión. No me quieren borrar. Me quieren borrar. Sin corrupción, no, no, sin privilegios, no, no. Me quieren borrar, me quieren borrar. Vamos a ver De lujo, sin corrupción Sin privilegios No, me quieren borrar No quieren que se escuche mi voz Ni que aparezca en la televisión No, me quieren borrar No me tiene ni agua Vamos a ver No me tiene ni agua ¡Suscríbete al canal!